Día 1 post ciclista profesional. Hoy no me imaginé yo que era tan dura. Mira, eso no lo he hablado nunca. Yo he sido muy feliz. Es que la bicicleta es el mejor socializador del mundo. Me ha gustado la vuelta. Ya lo voy a echar de menos, que es un privilegio que haya tanta gente que a uno le salude y le... La gente se huela que ya se acabó Maté. Bueno, no se acabó. Seguiremos dando tumbo de alguna forma u otra. ¿O qué años ya? 17. 17 años. Se dice rápido, pero son pedaladas. ¿Qué pasa por la cabeza ahora? Imagínate. Es toda una vida dedicada a esto. Cuando era un crío no me podía imaginar que pudiese pasar a profesionales, que pudiese vivir de esto, que pudiese conocer a medio mundo, que pudiese conocer a personas maravillosas. Aquí tenemos al gran protagonista de la etapa de hoy en la Vuelta a España y todo el trayecto jugado, Luis Ángel Maté. ¿Qué? ¿Cómo estás? Si pudiese forjar mi carácter como lo he forjado gracias a este deporte. Hay que intentarlo, ¿no? No se intenta, no se consigue nunca, ¿no? Y para eso estamos aquí. Mientras haya un gramo de esfuerzo hay que intentarlo. Hay que cuelgar la bici, ¿eh? Hay que cuelgar la bici. ¿Y qué metáfora más...? Bueno, Maté Corredor es muy bueno, pero Maté Persona todavía mejor. Ha sido un icono dentro del equipo. Ha aportado muchísimo. No solo como ciclista, sino como persona también. Y creo que ha sido bonito tenerle. Ha sido emotivo también estar presente, ser aquí en su final. Y nada, desearle lo mejor en lo que viene. Bueno, gracias. Gracias, ¿no? Sí. Bueno, te la has ganado campeón. Un abrazo. ¡No! ¡Qué ricasco! ¡Qué ricasco! ¡Qué ricasco! ¿Qué pasa, Raúl? Si acabo la vuelta, ¿te apuntas conmigo a hacer la vuelta de la vuelta en bici? 650 kilómetros en tres días. ¿Cómo lo ves? Día uno post ciclista profesional. Día uno post ciclista profesional, pero día uno ciclista de verdad. Dándole vueltas a qué vas a hacer, Mate. Sí, lo tengo claro. He ido dando pedales. No queda otra. ¿Qué Mate vamos a ver? Bueno, yo creo que es un Mate que puede expresarse más sin la atadura del profesionalismo. Que es muy bonito, pero no deja de ser un mundo súper exigente, súper competitivo y que te atrapa mucho, ¿no? Y ahora voy a poder respirar cuando voy en bici. Voy a poder disfrutar de estos paisajes a la velocidad adecuada, no a la que me llevan los demás. Parar, hablar con la gente. Parar, hablar con la gente, preguntar. ¿De dónde vienes? ¿Has venido desde la pista que hay en el límite? Sí. Qué guapa, tengo unas ganas de hacerlas. Pues tengo yo muchas ganas de hacer esa pista. ¿Cómo tú tienes? No, yo la hago con la bici. Pero no con esta, con la de gravel. Vamos al lío que todavía tenemos faena. Gracias, que vaya bien. Ahora nos vemos. ¿Tenéis un helado? ¿Un chaleco? No, no. Mira, a ver. Así. Como decías ayer, nunca has sido un ganador, ¿eh? No. Bueno, a ver. He sido un triunfador. Más que un ganador, he sido un triunfador. Porque he triunfado gracias al ciclismo. He obtenido los valores más maravillosos que tengo. Y soy la persona que soy. Y para mí eso es un triunfo. Nunca he sido un ganador. Nunca. Nunca. Ni lo era en categorías inferiores, ni lo he sido en profesionales. Y siempre he tenido claro que no lo iba a ser. Y quizá ese ha sido mi éxito. Que siempre he sabido bien claro cuál era mi sitio. Todos se lo merecen. Y hay muchos compañeros que no han tenido la oportunidad de ir al tour o a la vuelta. Y se lo merecían. Y van ocho, van los que van. Eso es cruel. Y pesa. Esto es territorio lincero. Vamos a ver si tenemos suerte. ¿De dónde viene la historia del lince? Es muy raro. Con linces están en peligro de extinción. Como los ciclistas en Marbella, que también están en peligro de extinción. Pero bueno, es verdad. Los ciclistas en Andalucía, por desgracia, están en peligro de extinción. Igual que los linces. Aunque es cierto que se están recuperando. Y hay brotes verdes. Hoy es muy dura. Hoy no me imaginé yo que era tan dura. Había un momento que me he parado. Porque por allí, nosotros vamos a Baez ahora. Y por allí va la Nacional. Y yo la Nacional la conozco de correr. Y no tiene nada que ver. Es mucho más blanda. Mucho más generosa. Más complicado que las carreras, ¿eh? Hombre, nosotros nos dan muchas facilidades. Nosotros no lo dan todo hecho. Tú levantas la mano y tienes al coche de equipo. Ahí, Marto, sales, Coca-Cola, agua, agua con gas. Eso es muy fácil. A ver, fácil. Luego, hostia. Tienes la exigencia de la competición, que es tremenda. Es muy dura. Aquí revientas algo de la bici. Aquí, ¿quién te recoge aquí? Aquí igual no pasa nada en todo el día. Esto nos va a dar la vida. Vamos, vamos, que si no... La vuelta de la vuelta. La bici con la que más kilómetros has hecho ha sido siempre Orbea. Sí, desde Amater en Andalucía, profesionales en Andalucía, Cofidis y ahora Fundación Euskadi. Así que Orbea, rodeado de Orbea. Yo me identifico mucho con los valores de Orbea, con el arraigo en la tierra. Porque Orbea es una cooperativa. Está muy arraigada en el País Vasco. En eso coincido, coincide perfectamente con los valores del ciclismo. Yo he sido un gregario. Que hay más cooperativo en la vida que un gregario. Nada. Orbea siempre ha sido una parte muy importante de mi carrera ciclista. A los 40 años te queda algo por descubrir dentro del ciclismo. Mucho. Muchísimo. Claro que sí. ¿Qué es mucho? Quiero viajar por muchos sitios. Quiero conocer. Y una de las cosas más bonitas que tiene la bici en la fase de la vida en la que estoy es que la bicicleta es el mejor socializador del mundo. En la bicicleta todos se igualan. Todos. Si no pedaleas, te caes. Yo el otro día salía en bici en Marbella antes de la vuelta y en la grupeta venía un médico, un taxista, un panadero, un parado, un albañil. Eso es una grandeza. O sea, ¿qué actividad social reúne a esa amalgama de gente? Eso es la mayor grandeza que tiene el ciclismo y yo ahora quiero descubrir eso. Quiero descubrir a la gente y quiero descubrir a los sitios. Muchos sitios que tengo muchas ganas de ir con la bici y de conocer. Una tortilla papa. Mi mecena desde que he empezado a montar en bici, Ramón Mera. Muchas gracias por todo. Luis Ángel Maté. La fuerza y lo que aporta ese tío al ciclismo y al deporte de Marbella es súper. Por eso Ángel Maté es una máquina. Tiene mucha culpa que esté yo aquí ahora. Lo sabe sobre todo mi familia. Lo sabe él y lo sabe uno que está ahí arriba descojonándose de nosotras. ¿Qué pone ahí, chicos? ¿Qué pone ahí? El lince ciclista profesional desde 2008 a 2024. Le vamos a poner aquí el 2030. Hola. Hola. Mi papá es un ciclista profesional, pero ya no es ciclista profesional. Maté, la tierra prometida. Sí, señor. Fíjate, fíjate qué paraíso. Después de tantos kilómetros. ¿Cuántos? 650. Sin contar los de la vuelta, claro. Madrid y Marbella, ¿eh? Madrid y Marbella. A vuelta de la vuelta. It's down. A ver, algo para que te escuche, papá. Papá es muy fuerte y ha hecho 600, yo que sé, kilómetros. ¿Qué tiene más mérito? Los 600 kilómetros son los 17 años de profesional. Los 17 años de profesional. Sí, ¿no? A ver, enseñaros la camiseta esa. ¿Seguirán los pasos los chavales o no? ¿Eh? Los chavales que hagan lo que quieran. Que sean felices. Ya sea en bici o sin ella, pero la bici ayuda mucho. Tú lo has sido, ¿no? Yo he sido muy feliz. Feliz y espero seguir siendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!